Gracias por ver el video. Él tuvo un proceso antes, hace ya un año, pero él ha estado tranquilo en el sector, él es del mismo sector, lo conocemos desde chiquito. Bueno, usted sabe cómo es. Entonces usted decidió me voy a entregar. Él fue a mi casa y me pidió de favor que lo entreguen para que no lo maltrate. ¿Usted me conoce? Ah, por eso yo dije, yo lo único que se lo entrego es a Tineo, ni a Vicri ni a nadie. Se lo entrego a Tineo aquí sano y salvo, que no me lo maltrate. Sí, ahí tiene, ahora que se defienda de los que lo están acusando, porque la comunidad sabe que en esa vuelta no estaba. No, pero la policía, tú sabes que el mismo general es una persona... Usted sabe que hemos estado... Claro, yo lo sé, por eso le digo. En general, lo primero que hay que proteger es a quien no esté ahí. Usted lo sabe. Usted me conoce, yo le hago a tu vecino. Por eso te lo hice así, ¿verdad? Sí, por eso lo hice así, que lo entregué a usted. Después lo pueden mirar, pero lo están entregando así. Sí, veanme, me están entregando limpio. O sea, golpeado mía. ¿Cómo te dicen? Andi para problemas. ¿El nombre del apodo? Marquez. Marquez. Ven acá, llámalo a base de ahí. Y yo le voy a llevar la moto a base de ahí. Llévalo a base de aquí. Es un protocolo de nosotros. Tú lo sabe. Llevo protocolo de nosotros, llevarlo a deposado. Te voy a montar una motocicleta. No se estará maltratado ni se estará maltratado. Llévalo ya primero, llévatelo a D-Crim Llévalo ya primero, llévatelo a D-Crim